25 jugadores de los Guerreros del Sur cuentan en este momento con la primera dosis de la vacuna contra COVID-19. Se organizó la vacunación para los que no estaban vacunados, ¿verdad? Porque ya había bastantes personas del equipo que ya se habían ido a vacunar. Esto fue hace aproximadamente un mes y medio, una cosa así. Entonces, básicamente tenemos el 100% del equipo con una dosis. Para el próximo mes, esperan que el plantel, en su gran mayoría, tenga el esquema completo. Pero la mayoría están pendientes para la segunda dosis en este mes de octubre. En el cuerpo médico del municipal Pérez Celedón, se mantienen atentos para evitar contagios. Los chicos tienen que seguir usando su cubrebocas, tienen que seguir teniendo cuidado con las salidas, la cantidad de personas, lavado de manos, todo eso. Sí nos da un poquito más de paz, pero tampoco es que porque estén ya con las dos dosis no les va a pasar nada. A la lista de 25 jugadores, hay que sumar a los cuatro nuevos que llegaron de última hora y que tres de ellos pasaron el control médico esta tarde.